El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Bueno, gracias por acompañarme hoy en Disfrutando la Vida Diaria. Y yo creo que tengo algo que compartir con ustedes hoy que literalmente podría cambiar la vida de muchos de ustedes. Si les dijera a ustedes que hay una cosa que les puedo decir que realmente cambiaría sus vidas enteras, estoy segura que la mayoría querría oírlo. Y esta es una de esas cosas que pienso es algo muy poderoso, aunque es algo muy sencillo. Y quiero hablarles hoy acerca de enfocarse en lo positivo en la vida. La Biblia dice, yo pongo delante de ti el bien y el mal, bendición y maldición, vida y muerte. Escoge vida, escoge el bien. Así que todos tenemos que escoger cada día. Y hoy quiero hablarles de tomar decisiones basadas en lo que se van a enfocar. Hay toda clase de cosas positivas sucediendo en el mundo y en sus vidas, en mi vida, pero también hay usualmente cosas negativas pasando en el mundo. Y sabe, ahora mismo hay probablemente muchas, muchas más cosas negativas sucediendo a las que estamos acostumbrados, pero aún hay cosas buenas suscitándose y debemos hallarlas. Y tenemos que enfocarnos en ellas. Al reunirnos con amigos para almorzar o tomar cafecito, debemos hallar cosas positivas en qué enfocarnos y hablar de ellas en vez de no hacer, sino hablar de todos los problemas que tenemos en la vida y de los problemas que pasan en el mundo. No estoy sugiriendo que ignoremos nuestros problemas, pero sí sugiero que no nos enfoquemos en ellos. Haya el bien y enfoques en él. En Hebreos 12, 2, dice, fijando nuestros ojos en Jesús, el pionero y perfeccionador de nuestra fe, por el gozo fijado delante de él sufrió la cruz, menospreciando su vergüenza, y se sentó a la mano derecha del trono de Dios. Me gusta la traducción amplificada personalmente. Y dice, quitando la mirada de todo lo que distraiga, y mirando a Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Usted tiene opciones. ¿De qué poder ver? ¿En qué va usted a fijar su mente hoy? ¿Cosas buenas? ¿Que van a levantarle y edificarle? ¿O cosas que van a hacerle triste y deprimido y desanimado y que le derribarán? Yo pienso que necesitamos celebrar, y esto es solo un ejemplo. Creo que todos los que amamos a Dios queremos crecer, y queremos ser más como Cristo en nuestra conducta. Por lo menos es lo que debemos querer. Y al crecer, siempre estamos logrando progresar, aunque queden aún cosas por hacer. Siempre hay cosas que están bien en uno y otras que están mal. Y yo pienso que debemos aprender más a celebrar nuestro progreso, y no enfocarnos tanto en todo lo que anda mal con uno. Mientras más se enfoque o en lo que se enfoque, eso se hará lo más grande en su vida. Y para ser honesta, uno puede enfocarse en faltas y sacarlas de contexto y proporción, tanto que en realidad no son el problema que usted lo está haciendo. Y algunos pueden pensar, es que es altivo o orgulloso pensar en mi progreso. Oh, no, no lo es. Siempre y cuando esté agradecido a Dios por ello, sabiendo que no hubiera logrado ese progreso, si no fuera por él. El hecho es que creo que el enfocarse en ello es una forma de alabar a Dios. Romanos 12, 21. Esta es una de mis escrituras favoritas, y es una de mis cosas favoritas en que invertir mi energía. Leemos, y no sean vencidos por el mal, sino venzan el mal con el bien. Vean, él nos está dando una opción de nuevo. Hay cosas malas que le pasan a uno. ¿Cómo va a responder ante ellas? ¿Va usted a responder a ellas actuando mal? ¿O va a responder a aquella cosa mala que le pasó a usted haciendo algo bueno por alguien más? Yo absolutamente amo cuando el enemigo trata de lanzar sus mejores golpes a mí, y he aprendido a través de la palabra de Dios que una de las mejores formas para derrotar al diablo es que en lugar de portarme como él quiere que me porte, que me porte mal, mejor pienso en algo bueno que puedo hacer por alguien más, y voy y lo hago. Y creo que caminar en amor es la más alta forma de guerra espiritual que podamos ejercer. No seamos vencidos por el mal, sino venzan el mal con el bien. Si hay un cuarto que esté totalmente oscuro, y si entra y trae una luz con usted, la luz se va a tragar esa oscuridad. Y eso es lo que pasa con el bien y el mal. Hay cosas malas, pero no son más fuertes que las cosas buenas, porque todo lo que Dios tiene es mayor que cualquier cosa que el enemigo tenga que ofrecer. Así que si nos enfocamos en las cosas de Dios y las cosas buenas y en cosas positivas, esas van a ahogar y tragarse del todo las cosas malas de la vida. Hay una historia en Lucas 15 de alguien que llamamos el hijo pródigo. Pero esa historia no es tan solo del hijo pródigo, sino que también es del hermano mayor. Y a veces yo pienso que nosotros contamos la parte del hijo pródigo, quien era un joven hombre que le pidió al padre su herencia temprano porque quería salir y ser independiente y vivir su propia vida y hacer lo suyo, lo cual no es raro para los jóvenes. Están ansiosos por alejarse de mamá y papá y vivir sus propias vidas. Ahí es cuando muchos se dan cuenta que no es tan divertido como pensaban que iba a ser, porque ahora les toca limpiar su reguero y tienen que pagar sus cuentas, ser responsables por sus cosas. Y es parte de lo que los hijos tienen que hacer a fin de crecer y ser adultos. Pero en la cultura en que este joven hombre vivía, el pedir a su padre que le dé su propia herencia mientras él vivía, era equivalente a decir, papá, quisiera que estés muerto. Y no era algo bueno. Pero el padre le dio al muchacho su herencia y él la tomó y se fue a un país lejos y malgastó todo el dinero bebiendo y apostando y con mujeres y terminó perdiéndolo todo. Malgastó toda la fortuna y comenzó a trabajar para un criador de cerdos y llegó a estar en tal mal estado que la Biblia dice él hubiera sido feliz de haber podido comer la comida que los cerdos comían, pero no sobraba nada. Así que en medio de eso, dice, él volvió en sí mismo. Amo, amo eso. Él volvió a sus sentidos y él dijo, yo sé lo que voy a hacer, voy a regresar al hogar con mi padre y voy a decir, padre, yo ni aún merezco ser tu hijo. Si solo pudiese ser un asalariado, un siervo, en tu casa, eso sería más de lo que merezco. Así que él fue a casa con eso en mente y ir muy humildemente y verdad, decir, padre, yo no merezco nada, ni siquiera merezco que tú me perdones a mí, no espero ser tratado bien, pero puedo volver a casa. Y la Biblia dice, y mientras él aún estaba muy lejos, el padre lo vio venir y corrió hacia él de brazos abiertos para saludarle. Pero los hombres mayores no corrían así en esa cultura, era considerado inapropiado e impropio. Pero el padre estaba tan emocionado de que el muchacho regresara que dijo, hagamos una gran fiesta, maten al becerro engordado, traigan la mejor túnica, saquen el mejor anillo, pongan sandalias limpias en sus pies, que vamos a celebrar. Vea, ese es el punto que quiero que noten en cuanto a esto que es tan asombroso. Entre todas las cosas que él pudo haber dicho a su hijo, pues, has hecho un tremendo lío con tu vida. Has perdido toda tu fortuna, has malgastado todo este tiempo, has malgastado todo el dinero y has hecho todas estas cosas pecaminosas y malas, pero él nunca lo mencionó. ¿Entienden eso? Él ni siquiera mencionó esas cosas. Lo único que quería era celebrar la única cosa buena. Entre todas las cosas malas, mire, es que hay una lección aquí hoy, entre todas las cosas malas, él encontró la única cosa buena para celebrar y eso fue mi hijo, regresó a casa. ¿Puede hallar una cosa buena hoy para celebrar? Claro que sí, en medio de todas las cosas malas. Puede encontrar una cosa buena y celebrarla. Bueno, el padre dijo, hagamos fiesta y estoy bien convencida a leer la Biblia que Dios es un Dios de fiestas. Él disfruta ver que disfrutamos. Él ama vernos reír. Le gusta ver que la pasemos bien y realmente ama las celebraciones y yo creo que debemos celebrar aún más. Sin embargo, el hijo mayor no quiso unirse a la fiesta. Él le dijo, no voy a entrar. El padre dijo, por favor, entra. Él dijo, no voy a entrar. ¿Saben por qué? Porque él solo se enfocó en todo lo malo que el muchacho había hecho y la injusticia que su padre le hacía a él. Ya que al final de todo, él se había quedado para servir a su padre, hizo todo lo debido y este otro. Él le llamó el hijo tuyo, ni siquiera le llamó hermano. Él malgastó tu fortuna en mujeres, hizo esto, hizo lo otro y también ha hecho esto otro. Y a mí nunca me hiciste una fiesta. Y el padre dijo, hijo, tú has estado conmigo todo el tiempo, pudiste haber tomado lo que quisieras. Pero él rehusó entrar a la fiesta porque tenía celos y se enfocó en todo lo que estaba mal. Me pregunto si algunos de ustedes no pueden unirse a la fiesta de Dios porque están tan enfocados en todo lo que anda mal con ustedes, en todo lo que anda mal con la persona con quien está casado, todo lo que anda mal con sus hijos, todo lo que anda mal con su trabajo, todo lo que anda mal con su casa, su vecindario, todo lo que anda mal con sus amigos. Y sabe, ser negativo es un matavida y yo antes era muy, muy, muy negativa. Me habían pasado muchas cosas malas en mi vida y yo llegué al punto en que ni siquiera sentía que valía la pena esperar que me pase algo bueno porque yo pensaba que sería defraudada si lo hacía. Y en la actualidad vivía mi vida siempre esperando la próxima cosa mala que pasara. Es que yo era tan negativa que siempre decía, si tengo dos pensamientos positivos consecutivos, se me acalambre el cerebro. estoy tratando de pintar un cuadro de cuán mal estaba y ahora he dado la vuelta entera y realmente no soporto cosas negativas. Yo no disfruto estar con personas negativas y no escondo mi cabeza en la arena ni pretendo que no hay problemas en mi vida o en su vida o en el mundo. Ese es mi negocio, es ayudar a la gente tratar con sus problemas de forma bíblica. Y lo que le estoy diciendo hoy es que una de las mejores maneras de tratar con sus problemas es ahí en medio de esos problemas hallar algo bueno o algo positivo y enfocarse en eso. Piensa en eso, hable de eso, medita en eso, hágalo el centro de su vida. Y sabe, a través de la Biblia, Dios nos ordena, Él no solo sugirió, pero Él nos ordena a celebrar. El primer milagro que Jesús hizo fue crear aproximadamente 250 galones del mejor vino para una fiesta. Me perdonan, pero fue algo increíble y estoy sacudiendo mi cabeza. De todas las cosas que Él pudo haber hecho, hizo una fiesta mejor de lo que ya era. Juan 10, 10 dice, el ladrón viene solo a robar, matar y destruir, pero Jesús dijo, yo vine para que puedan tener y disfruten su vida y la tengan en abundancia a plenitud hasta que rebose. Dios quiere que disfrute su vida. Pero si está esperando no tener problemas para gozar de la vida, nunca llegará el día en que disfrute su vida. Solo observe algunas de las celebraciones en la Biblia. Dios mandó a los israelitas a celebrar sus victorias con fiestas que duraban algunas un día, otras siete días. Muchas de ellas eran siete días. La Pascua era una fiesta y un tiempo de celebración como para recordar que Dios había liberado a su pueblo del ángel de la muerte cuando todos los primogénitos murieron como juicio a Faraón. Ellos celebraron. Fue un tiempo para recordar, recordar. ¿Y qué tal si hiciera una fiesta cada año, una vez al año, para celebrar el día que nació de nuevo? El día que sus pecados fueron lavados y entendió que Dios le ama. ¡Guau! Eso sería increíble. Y sabe, el sábado fue probablemente la primera celebración y fue para celebrar la obra que Dios hizo en los primeros seis días. Él creó el mundo en seis días y al séptimo descansó y vio todo lo que había creado y dijo, es bueno. ¿Ha tomado tiempo para disfrutar las cosas que Dios le ha dado? ¿Cuán duro ha trabajado por todas las cosas lindas en su casa? Cosas que pone en los estantes, cosas bellas que gente le ha dado o un mueble muy hermoso. ¿Y será que vive una vida tan apresurada que no puede ni siquiera puede ver lo que tiene? Que son bendiciones y todo su enfoque está en lo malo en cada situación. La fiesta de los panes sin levadura de nuevo comenzaba después de la Pascua y duraba siete días y después la fiesta de las primencias y la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas y puede ver claramente que no pasaba mucho tiempo sin tener alguna fiesta o celebración y cada vez que tenían una gran victoria hacían fiesta cuando Esther fue usada por Dios para derrotar al malvado Amán y el pueblo judío fue rescatado de ser aniquilado. Tuvieron una gran fiesta que duró días cuando Neemías acabó el muro que Dios le dijo que edificara que protegería la ciudad. Terminaron y celebraron lo que habían hecho y sabe hoy al grabar televisión eso es arduo trabajo estoy cansada para cuando acabe el día y yo llevo ahora aquí casi cuatro horas y he trabajado duro y me estoy cansando y Dave y yo hablábamos hoy de lo que íbamos a comer hoy será que queremos algo de un puesto de hamburguesa cerca de aquí para llevar o barbacoa o comer en casa como siempre o será que salimos a comer algo y primero pensé ah bueno buscamos algo en el camino y vamos a casa y pensé no sabes qué vamos a salir y comer y vamos a celebrar el trabajo que terminé hoy ahora no crea que vamos a poner globos en la mesa y decir hoy trabajé vamos a celebrar pero mi corazón sí estaré celebrando algo para mí que voy a disfrutar para celebrar el progreso que logré hoy y sabe qué si invirtiera un poco más de tiempo en celebrar más de la forma en que disfrute tal vez sea sentarse un rato tomarse un café tal vez sea un baño de burbujas tal vez sea salir y jugar un juego de golf lo que sea si no mezcla algunas de esas cosas en su vida va a resentirse y amargarse y lo único que podrá ver serán las cosas negativas en la vida las celebraciones le ayudarán a mantener en balance su vida ya se están sintiendo mejor hoy espero que sí aprenda a celebrar sus victorias pequeñas grandes cuando yo me hice una cristiana seria y yo he sido cristiana por mucho tiempo iba a la iglesia amaba a Dios sabía que era nacida de nuevo pero cuando me puse muy seria comprometida como cristiana donde quería ir más profundo con Dios y aprender más de Dios y ser más como Cristo en mi carácter por algún motivo Debbie y yo dejamos de hacer cosas que eran divertidas nos salimos del club de parejas si la música no era cristiana no lo escuchábamos para nada ya no había tiempo para algo frívolo en la vida nos ocupamos en ser cristianos serios y saben que me convertí me convertí en el hermano mayor de la historia que vimos en Lucas 15 no sea el hermano mayor no sea el que nunca tiene tiempo para una fiesta nunca tiene tiempo para disfrutar que siempre busca lo que anda mal en los demás me gusta el hecho de que cuando Jesús llamó a los doce discípulos cuando les habló no les llamó a los doce de una sino que se encontró con algunos y muy a menudo les decía únanse a mi fiesta bueno yo sé que no andaban dando vueltas por el país siempre de fiesta pero creo que sí es interesante la forma en que lo decía que únanse a mi grupo pero sabe que yo creo que es una idea un sentimiento pero creo que Jesús y sus discípulos pienso que mientras viajaban yo creo que se divertían Jesús tenía un buen sentido del humor y que se reían todo el tiempo creo que contaban historias tristosas tal vez se reían de sus propios errores así como nosotros debemos hacer algunos miren míreme que Dios está hablando a alguien aquí específicamente hoy algunos de ustedes son absolutamente muy serios mi asistente administrativa dice que su esposo cuando se hizo un cristiano serio que lo mismo le pasó dejaron de hacer cosas divertidas y dijo una noche le dije ¿crees que volverás a hacerme reír? y eso como que lo despertó porque antes de eso él siempre había sido una persona chistosa que le hacía reír pero podemos hacernos tan serios y sombríos acerca de todo que claro el cristianismo se hace aburrido para muchas personas y que de los cumpleaños sabe es muy común oír a la gente decir decir ¿qué vas a hacer para el cumpleaños? nada solo será otro año de vejez y no importa y sabe que si vamos a celebrar el primer cumpleaños de un niño y acabamos de celebrar el primer cumpleaños de nuestro nieto mire teníamos pastel y hubo regalos y globos y le embarramos pastel en toda la cara y sabe hicimos todo lo imaginable él pudo abrir todos esos regalos que probablemente ni le importaba ni sabía lo que eran sus hermanos jugaron más con ellos que él y él solo tiene un año bueno ¿qué debería hacer al cumplir 50? es que después de los 50 deberíamos celebrar el cumpleaños por lo menos una semana y celebrar eso no quiere decir que hay que tener una casa llena de gente y tener una fiesta 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 hablo de tomar el tiempo de hacer cosas que usted realmente disfruta porque cada año que vive es un milagro en un año su corazón palpita aproximadamente 38 millones de veces bombea sangre 525 mil 600 veces a través de sus 24 a 48 mil millas de vasos sanguíneos en su cuerpo dependiendo de su tamaño ¿sabía lo que requiere cada día solo mantener su cuerpo vivo? verdaderamente que somos hechos maravillosamente celebre su vida porque Dios se ha esforzado para crearle de manera muy muy especial y bueno una de mis hijas le gusta mucho el postre quizás más de lo que debería una de las cosas que le gusta hacer para celebrar después de un día ocupado o un proyecto en que ha trabajado por mucho tiempo es comerse un postre y me gusta celebrar después de una conferencia amo llegar a casa ir a mi restaurante italiano favorito y comer pasta bueno amo la pasta no puedo comerla a menudo porque la traería puesta pero cuando realmente quiero celebrar eso es lo que quiero sentarme con alguien que amo y con quien pueda tener una buena conversación y comer un plato de pasta probablemente no todo el plato pero suficiente para satisfacerme Dave disfruta jugar golf a Ginger a quien ven en televisión conmigo le gusta escalar y escalar no sería una celebración para mí sino tormento pero ella lo ama mi asistente administrativa ama ir a Disney World y ha ido unas 75 veces y le cuento que yo y ese rato hubiéramos tenido muchos problemas si lo hubiera visitado 75 veces a cada persona le gusta algo diferente y debe hacer las cosas que usted disfruta para celebrar las victorias en su vida usted puede celebrar cosas como ay limpié la casa hice la limpieza de primavera terminé de limpiar para el otoño ya pagué la deuda de mi carro rebajé 20 libras llevo un año haciendo ejercicio todos tenemos cosas en nuestra vida que debemos celebrar y no sacamos tiempo para hacerlo y sabe que usted merece un poco de extravagancia de vez en cuando todo lo que compra no tiene que ser algo que desesperadamente necesita las cosas pequeñas son importantes la diuda dio una pequeña pequeña ofrenda se llama la moneda de la diuda y aún se habla de ella hasta hoy y había personas que dieron mucho más dinero de lo que ella puso en la ofrenda pero Dios apreció su sacrificio cosas pequeñas haga lo que pueda y Dios hará lo que usted no puede y recuerde celebrar y enfocarse en lo positivo de la vida enfoque en las cosas positivas de la gente en su casa qué es una buena cualidad de su marido qué es una cualidad de su esposa qué es algo bueno de sus hijos qué es lo bueno de su trabajo por lo menos tiene un trabajo ¿verdad? y es bueno que sepa que si su esposo le agobia mucho probablemente hay alguna mujer solitaria a quien le encantaría tener alguien con quien sentarse a comer hay tantas cosas en nuestras vidas que debemos apreciar y celebrar y estar felices por ellas pero hay que enfocarse en esas cosas Dios me ha llamado a trabajar en dos por dos pulgadas cuadradas que es la boca un diente por un alma por cada diente que sacamos yo oro que Dios salve esa vida sabes si ellos no saben nada bueno no pueden esperar nada bueno pero si puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos una forma buena de alcanzar los corazones de la gente que nos da y que nos da y que nos da que nos da ¡Gracias! Hija de pastor, conozco de la palabra, pero estaba decepcionada en ciertas cosas. Mi testimonio era que yo sobreviví en la iglesia. Yo pasé a través de un divorcio. Yo ministraba la palabra. Era líder de la oración en la iglesia y me encuentro en este divorcio y me encuentro sola. Los últimos meses he perdido la esperanza y pensé que Dios se había olvidado de mí. En el día que más me sentía devastada, recibí una llamada de un orador colaborador. Y ese día pensé que no puedo hacer esto más, Señor. No puedo hacerlo más. Y recibí la llamada agradeciéndome por ser parte del ministerio de Joyce Meyer. Y me preguntó si tenía algo para orar. Y yo comencé a llorar. Ella no sabía quién yo era. Y yo no conocía de ella. Pero la conexión que tenemos es el Señor Jesucristo y la unción que había en esa oración. ¿Sabes lo que dice? Si vas a darte por vencido, persevera. Persevera en lo que dice. Era mi línea de salvación en ese momento. Ya sea diario o semanal, es tan alentador para mí. Cuando doy el ministerio de Joyce Meyer, siento que soy una bendición. Porque cuando usted da, usted está dando a otros. Alguien tiene que pagar para poner los programas en el aire, para hacer los libros y aprender tanto de ellos. Cuando das el ministerio de Joyce Meyer, estás dando a todo el mundo. Estás dando a todos alrededor del mundo. Ser un colaborador me da la oportunidad de ayudar a otros. Colabore hoy. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!